Hola amigos desde aquí haciéndole la invitación a todos los pacientes que deseen asistir a las consultas con nosotros en la ciudad y puerto de veracruz y estaremos allá del 7 al 10 de marzo tienen que apartar su cita con tiempo se les van a pedir una serie de datos tienen que llenarnos una ficha tienen que enviarnos algunos estudios para que se les pueda canalizar adecuadamente los números telefónicos son 921 283 02 40 y 922 162 64 21 el número de oficina 921 210 77 58 para que aparten sus lugares con tiempo amigos no lo dejen de última hora porque seguramente ya no alcanzan lugar allá nos vemos adiós